Oigan, vamos con el caso Yuri Díaz, puso en su lugar a Patti Chapoy. A ver, ahí va la historia, contexto. Desde que Yuri Díaz sale de la Academia 4, se topa con comentarios referentes a su peso. O sea, en una época, porque esto es 2004, 2003, por ahí, ¿no? En una época donde decirle gordo a alguien era absolutamente normal, ¿no? Y podía resultar para algunos hasta gracioso. Hoy es considerado esto como gordofobia y como bullying, ¿no? Y entonces, enventaneando, como buen programa exitoso, líderes de opinión al final del día, ¿no? Es lo que son. Generaron un odio colectivo para Yuri Díaz. Y pasaron los años, Yuri Díaz llegó a ir un par de ocasiones aventaneando, siempre con malos modos y malos momentos. Hay un video de hace como ocho años, cuando ella va y le entregan un disco de oro. Era un día muy importante y de platino. Ya sabes que Yuri Díaz vende como si fuera pan de dulce, ¿no? Y entonces, era un día muy, era un día de fiesta. Era un día muy padre. La llevan aventaneando para que justamente ella, ¡guau, Yuri Díaz vende y vende! Y Pati Chapoy, en lugar de decirle, ¡guau, qué talentosa, qué gran vendedora de discos eres! Y qué gran ícono de esta televisora eres, le empieza a decir, es que yo creo que tú deberías de tener un manager que te ponga en tu lugar, que te diga esto, que te diga aquello, y le empieza a regañar públicamente. Ahí, eso está el video. No hay, no hay cómo desmentirlo. Pasa el tiempo y finalmente Yuridia evoluciona muchísimo y hoy es esta mujer mucho más envalentonada, mucho más clara en lo que quiere decir, ¿no? Tiene madura, yo creo, que es una parte muy importante, y revisa y ve que lo que había pasado en su historia profesional con Ventaneando no había sido lo correcto. Y ayer, esta historia se revive por culpa de Pati Chapoy. Pati Chapoy, en un video con el escorpión dorado, responde porque Yuri Díaz es una dinámica donde sacan nombres y los dos comparten una anécdota con ese personaje. O sea, por ejemplo, Ricardo Solinas Pliego o Yuridia. Y entonces, cuando toca el turno de Yuridia, en la dinámica, Pati Chapoy dice que Yuridia está enojada con ella y con Ventaneando desde hace años por haber dicho que tenía sobrepeso y que estaba gorda. Y pues prendió a Yuridia. Esto prendió a Yuridia, quien ahora se puede defender a través de un TikTok. Y dice, pues bueno, pues ya tengo un TikTok para defenderme y empieza a narrar que lo que hizo Ventaneando en su momento de tacharla de prepotente, de payasa, de gorda, de con sobrepeso, de todo lo que le dijeron, provocó que el público abusara de su familia. Les escupieran en el buzón, corretearan a sus hermanos de siete años, le poncharan las llantas a ella cuando iba a a Hermosillo y todo lo que le hicieron. Y esto estuvo tan grande y fue tan enorme lo que pasó que provocó que quisiera o pensara en no vivir más. Porque ella decía, la solución entonces es que yo no exista. ¿No? Si no existo, se acaba el problema. Y entonces, dice que no es el problema solo con Ventaneando y no es que tenga hoy por hoy un problema, pero que pero que fue tan enorme lo que le pasó, fue tan mal, tan tan mala pasó que no lo puede olvidar. Es que lo define como la etapa más oscura de su vida. Sí. Que hasta pensó en la muerte, dice. Y ella argumenta algo que tú has dicho en este programa. Que Pati Chapoy nunca ofrece disculpas. Ni las va a ofrecer. Ni Daniel Bisoño. No, tampoco. Ni Pedro Sola. Ni nadie de Ventaneando. Es como que sin Ventaneando la palabra discúlpate no existiera. Tal es así, porque es todo un equipo, que el asistente personal de Pati, ¿no? Publica un tweet donde le dice, no se dejen engañar por juridía. Las acusaciones que hace son graves y las tiene que demostrar. Desde siempre ha sido muy mentirosa. Hoy en Ventaneando conocerán la verdad. Fue lo que dijo. Entonces, fíjate cómo no están dispuestos a ofrecer una disculpa porque la llama mentirosa la mano derecha de Pati Chapoy entonces no le va a ofrecer una disculpa. Para ellos la historia que se están contando es que Yuridia es mentirosa, Yuridia es exagerada, Yuridia ta 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 ta. Pero yo les voy a decir una cosa. Yuridia no es la única. Pregúntenle a Miriam Montemayor que sufrió también este acoso televisivo por parte de Ventaneando y lo sigue sufriendo. Después de tantos años, la última vez que estuvo en la academia, Pati Chapoy se volvió a referir a ella de manera despectiva. ¡Gracias!